En el norte de Quito, tras espectacular persecución policial, fueron capturados dos extranjeros que circulaban en una motocicleta con armas de fuego. Serían los responsables de un robo bajo la modalidad de sacapintas en el sector de la Villaflora. Aprovechando que las calles estaban vacías, hicieron casomiso a la orden de alto policía. Los uniformados no se dieron por vencidos y les pisaban los talones. La suerte de los dos venezolanos se terminó cuando en su camino apareció otro patrullero que se unió a la persecución. Logrando interceptarlos al interior del puente desnivel de la avenida Loyal Faro y de los Granados, cayendo de la motocicleta los dos ocupantes. El conductor se quedó en el piso e intentó deshacerse del arma de fuego. El accionar rápido de los uniformados evitó que desaparezca la evidencia, mientras los otros se encargaron de alcanzar al copiloto, que en su afán de escapar amenazó a los policías con la pistola que cargaba. A quien se le aprendió en las calles Los Ángeles y Pasajes Abeas. Los dos extranjeros circulaban en motos sin papeles y estarían relacionados al robo a transeúntes bajo la modalidad de asalto a mano armada. Fueron sometidos a la audiencia correspondiente y puesto a órdenes de la autoridad competente dictados prisión preventiva. Pero no era todo salto a los pocos minutos en el sistema policial que serían los responsables de un asalto bajo la modalidad de sacapintas. A una mujer que retiró de una agencia bancaria ubicada en el sector de la Villaflora, dos mil dólares. La señora fue víctima de un sujeto que con arma en mano le quitó la cartera. Cuando compraba en una farmacia, el robo se registró semanas atrás. Revisamos el video y cotejando con la víctima, es quien les reconoce que son ellos quienes le robaron en esa ocasión. Prácticamente demonios en motocicleta con cara de angelitos, uno de los capturados menor de edad, pero con tremenda pistola en la cintura. En Quito informó Iván Casamen.